Con un emotivo evento encabezado por el Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, este sábado 29 de mayo se festejó a los 175 alumnos de la preparatoria militarizada General Enrique Bordes Mangel por el Día del Estudiante. Este esquema militarizado es porque tienen una oportunidad al regresar de trabajo y de estudios, de becas y sobre todo pues de tener la oportunidad también de tener un proyecto propio de vida. La celebración se efectuó en el plantel Teniente Alberto Bonilla Colmenero, el cual se ubica en el municipio de Tecate. Ahí asistieron el Fiscal Central del Estado, Irán Sánchez Zamora, el ingeniero Javier Mendoza Correa, el notario público Javier Ibáñez Beramendi, el presidente del Consejo de Administración del Periódico El Mexicano, Eligio Valencia Roque, el oficial mayor José Antonio Ramírez Gómez y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, Pedro Cruz Camarena. El hoy titular de la Seguridad Pública de Tijuana fue quien por iniciativa del licenciado Juan Guillermo Ruz Hernández participó en el arranque del Sistema Integral de Academias Militarizadas en Baja California. A ver a los adultos con respeto, a saludar la hermosa bandera con toda dignidad, a aportar un uniforme impecable y respetarlo con todo honor y servir, siempre servir a la comunidad. Autoridades y familiares de los alumnos recorrieron el plantel Teniente Alberto Bonilla Colmenero, al que serán canalizados los estudiantes de últimos semestres de los siete campus del Sistema Integral de Academias Militarizadas, que cuentan con mejor promedio de calificación, pues tendrá instalaciones educativas y deportivas de primer nivel. Que nos apoya a que nuestros hijos se formen como personas con responsabilidades, valores cívicos y tengan grandes oportunidades en su futuro. Luego de los actos protocolarios, los estudiantes del bachillerato militarizado tuvieron un convivio y realizaron actividades deportivas. Pues este es un gran proyecto y yo sé y sabemos todos que va a llegar a un lugar muy grande y pues nosotros vamos a poder aprender muchas cosas que nos van a servir en la vida. Para el fiscal general del estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, es prioridad que los adolescentes bajacalifornianos cuenten con herramientas que los ayuden a forjar su futuro y prevenir que se vean inmersos en la delincuencia, siendo una de ellas la educación. Por lo que desde que asumió el mando de la institución en noviembre de 2019, instruyó la implementación del Sistema Integral de Academias Militarizadas Modelo Nacional y a nivel Latinoamérica.